¿Qué pasa con el baño del baño? Todo perfecto de que quieran un cambio y que pidan que se les apruebe la ley, pero cada vez que hacen una marcha tienen que romper algo? Esa es mi pregunta. Más de 200. Pasaron más de 200. Acá vino una que estaba tapada, estaba toda pintada el pelo rojo, estaba tapada la cara y pintó todo y se fue entre montones. Pero esto es un desastre. Es lamentable. ¿Qué culpa tiene la Virgen? Decime vos. Y las demás disfrutaban. Disfrutaban en forma de burla, risa, festejaban al hacer eso. No hay palabras. La verdad es que no hay palabras. Lo único que hay es dolor. Nos gritaban homofóbicas. Impotencia. No podés hacer nada. Mira lo que hicieron. ¿Qué culpa tiene ella? No estamos en contra de nadie ni discriminamos a nadie. Simplemente es que el hecho de que vos podés pedir un cambio, pero si vos estás fomentando la violencia, ¿a dónde vas a generar el cambio? No, en ningún lado. No, en ningún lado.